El Espiritismo Desde sesiones que incluían simples velas e imágenes de fallecidos Hasta elaborados tableros de contacto como la conocida Ouija Una práctica que desde siempre ha llamado la atención Y que ha llevado a millones de curiosos en todo el mundo A practicar algún tipo de contacto con el más allá Pero por muy atractivo que pueda sonar el comunicarse con espíritus Su mala práctica también ha desencadenado sucesos extraños Donde posesiones demoníacas son quizás las más extremas Espiritismo Una práctica que de no realizarse correctamente puede traer consecuencias nefastas Pero que no siempre es así Y frente a una sesión de esta índole hay que saber reaccionar ante cualquier respuesta ¿Cómo diferenciar a un espíritu bueno de uno que nos puede hacer daño? Y más allá de todo ¿Qué peligros puede traernos el realizar una sesión de este tipo? ¿Y cómo se puede terminar para siempre con este mal?